Bueno, soy Nora de Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, estamos ya por cumplir 44 años que empezamos a ir a la plaza. Las madres, cada una se acercó a la plaza en el momento que le llevaron su hijo o su hija. Fue una dictadura cívico-militar-eclesiástica brutal. No miró nada a quién se llevaba, niños, grandes, jóvenes. La gente que desapareció, muy poca apareció hasta el día de hoy. Las abuelas pudieron recuperar alrededor de 130 nietos con un trabajo muy arduo, muy perseverante. Y yo tengo a mi hijo detenido-desaparecido, Carlos Gustavo, tenía 24 años. Tenía más de la mitad de la carrera de Ciencias Económicas realizada. Como él, muchos jóvenes, contamos 30.000 detenidos y detenidas-desaparecidas. Y todos tenían un ideal, una lucha por cambiar el mundo, por hacer un mundo justo, donde entráramos todos y todas. Así que hoy, bueno, esta muestra que hace Mónica Eisenberg en Uruguay va a tener éxito porque pone mucho sentimiento y son fotos que perduran y que quedan en la memoria de cada uno que posa sus ojos en esa foto. Así que yo la felicito, las mamás hemos estado en todas las muestras y desde luego que felicitamos para ella y para ese esposo que colaboró, todo el agradecimiento. Bueno, la fotografía es una prensa que nos ayudó y colaboró mucho en la época del terrorismo-estado. Cuando las palabras no las ponían, la foto marcaba el momento de la historia que vivíamos. Mucha suerte para Mónica y para toda la gente que la rodea y que también colabora. Así que les deseo todo lo mejor y al país hermano, que también, bueno, estuvimos recuperando la democracia y ahora tenemos que recuperarnos de una terrible pandemia. Bueno, a trabajar todos, a poner amor, mucho amor para salir adelante y solidaridad. Hasta otro día, muy prontito.